Hola, ¿qué tal? Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y Helado. No es nada que porno no es, es bueno, pero es muy graciosa, es muy divertida, es para Amazon Prime Video. Empezamos ahora, la semana que viene. Es muy divertida. La película está dirigida por Martín Pirojansky, que bueno, parece que es un genio y además es el protagonista. Yo hago uno de los capítulos, uno y poquito, es un cameo, lo que se llama un cameo. O sea que no soy la protagonista, hago una cosa chiquita, pero me divierte porque como hace un año y medio que no hago nada así artístico, no tenía ganas de hacerla y entonces les cuento, no, no les puedo contar nada más, porque si no, nos deschabamos. Hasta pronto.